No me quedo yo aquí Yo estaba lejos, no te di el calor Ya te de allí a falta Lejos sin darte mi amor Y tú llorando en la cama Estaba ciego porque no te vi Ciego pensando en mí ¿Cómo hacer para limpiar mi nombre? ¿Cómo hacer que tú confieses en mí? Si cada vez te fallé Oh, 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 oh Just a bitch, baby Oh, 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 oh No Tú sabes que no soy perfecto A veces uno falla, pero Simplemente No hay que tener la conciencia de rectificar y operar atrás Tu destino y llame Piensa que la vida nos unió en un mismo camino Y sé que estar contigo siempre será mi destino Oh, 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 oh Y hoy me dices a la cara que no sientes nada Como si no te importara Con palabras que matan Yo estaba ciego porque no te vi Ciego pensando en mí ¿Cómo hacer para limpiar mi nombre? Tell me, my baby ¿Cómo hacer si ya tú no me respondes? Oh, please don't go ¿Cómo hacer que tú confieses en mí? Si cada vez te fallé Tú sigues siendo la mía Siento mi casa vacía El mundo me cae encima Y no sé qué hacer para durar las heridas Mi corazón ya no puede Hoy de olvidarte no quiere Siento que mi alma se va Que me va a machistar ¿Cómo hacer, girl? Para limpiar mi nombre Tell me, my baby ¿Cómo hacer si ya tú no me respondes? Oh, please don't go ¿Cómo hacer que tú confieses en mí? Si cada vez te fallé ¿Cómo hacer, girl? Para limpiar mi nombre ¿Cómo hacer si ya tú no me respondes? Oh, please don't go ¿Cómo hacer que tú confieses en mí? Si cada vez te fallé Dices que te vas Que ya no puedes vivir conmigo Dices que te he roto el corazón Que hoy te he perdido ¿Cómo me quedo yo aquí? ¿Cómo me quedo yo aquí?